Se pide calcular la temperatura a la que llega una masa de hierro, dice de 300 gramos, que está a una temperatura de 15 grados Celsius y absorbe 2.8 kilocalorías, tomando en cuenta que el calor específico del hierro es 0,113 calorías gramos grados Celsius. Anotemos los datos que tenemos y veamos lo que nos está pidiendo, datos y la incógnita. La incógnita es la temperatura a la que va a llegar, es la temperatura final, ya que al inicio más aquí me dice que está a una temperatura de 15 grados, eso sería la temperatura inicial, pero me está hablando de una masa, vamos a notar su inicial nada más, 300 gramos, dice de hierro, es el elemento del que estamos hablando, es el hierro. Y además me dice que el calor específico más adelante, el calor específico del hierro es este valor. Lo tenemos ahí. Entonces solo tenemos que recordar lo siguiente, que el calor es igual a la masa por el calor específico y la variación de temperatura. Esta variación de temperatura es una diferencia de temperatura, un incremento de temperatura. Temperatura final menos inicial. Puedo despejar de aquí esto o también podés reemplazarlo directamente. Sí, mira. Esto equivale a temperatura final menos temperatura inicial y ya tenés, fíjate, tenés el calor, tenés la masa, tenés el calor específico, tenés la temperatura inicial y despejamos temperatura final. Ya como tú quieras despejarlo, no hay problema, vamos a dividirlo a cada lado entre masa y calor específico y tendríamos esta opción. Ahora, vamos a sumar a cada lado temperatura inicial para que quede despejado temperatura final. Entonces te va a quedar así, mira. Aquí te va a quedar temperatura inicial y aquí temperatura final. Ahora vamos a reemplazarlo, solo que le voy a dar la vuelta. Esta temperatura final es igual a esto y esto lo tengo todo de dato. Pero ojo, vas a tener cuidadito que en el dato, hay un dato que lo vamos a anotar por adquisito, que era esto de aquí. Absorbe 2.8 kilocalorías. Esa kilocaloría tenés que llevarlo a calorías porque el calor específico, fíjate, que está en calorías ahí, ¿no? Entonces tiene que estar en las mismas unidades. Entonces vamos a hacer lo siguiente. 1 kilocaloría equivale a 1.000 calorías. 2.8 por 1.000 serían 2.800 calorías. Ahora solo tenés que reemplazarlo en esta fórmula que acabamos de despejar. Mira, el calor es esto, 2.800 calorías. En el denominador la masa, la masa lo tienes por aquí, 300 gramos. El calor específico dice, el calor específico es 0.113 calorías, gramos, grados Celsius. Y luego me dice más la temperatura inicial, que son 15 grados Celsius. Si tú simplificas aquí gramos con gramos, calorías con calorías, este resultado te va a salir en grados Celsius, siendo extremo con extremo, medios con medios. Entonces calculemos ese valor de ahí cuánto es. Vamos a dividir el 2.800 entre la multiplicación de 300 y 0.113. Solamente este resultado de aquí, ahora aquí lo vamos a anotar, me sale 82,6, rebondeando grados Celsius. Y eso hay que sumarle más los 15 que tengo aquí. Entonces sumado más los 15, eso nos da 97,6 grados Celsius. Redondeándolo a un decimal obviamente. Y ahí lo tenemos resuelto el ejercicio. No te olvides de compartir el video con tus amigos y compañeros. Suscribirte a mi canal Profe Santiago Velázquez. También dale me gusta al video y sígueme en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter. Estamos como Profe Santiago Velázquez. Nos vemos en el siguiente video.